Ellos dicen que no valemos un carajo, pero durante tiempos de desesperación, de guerra, siempre golpen en las puertas nuestras. Ellos piensan que la sangre nuestra no vale para nada, y perdemos la vida de los chicos que creen las mentiras. Creen que pelean para la patria, y se gastan su vida. Creen que pelean para proteger lo que es nuestro. Nuestro, nosotros no somos dueños de nada, son ellos los que mandan. No se enferman, se llama gobierno, va a ser la gente, diviéndole mi tierra. No hay lograr, dar una familia, no pueden vivir como la gente. Los ricos, junto al gobierno, y la verdad no dicen comprar, 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 comprar. No hay lograr, comprar, 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 comprar. No hay lograr, no hay lograr, no hay lograr, no hay lograr. No hay lograr, no hay lograr, no hay lograr. No hay lograr, no hay lograr, no hay lograr. No hay lograr, no hay lograr, no hay lograr. No hay lograr, no hay lograr, no hay lograr. No hay lograr, no hay lograr, no hay lograr. No hay lograr, no hay lograr, no hay lograr. ¡Para Vidi! ¡Para Vidi! ¡Para Vidi!